Miquel, marchan, ¿eh? Bye. Vale, todo está bien, con confianza. 3, 2, 1, David, largo para adelante. 3, 2, 1, David, largo para adelante. Se la pensa un poquito, ¿eh? David, ¿qué tal? ¿Te ha molado o qué? ¿Qué dice la novia? ¿Qué dice la novia? Nada. ¿David, qué? ¿Te ha molado o no? Pero mira para arriba, tío, mira hacia tus pies, que el puente estalla más allá de tus pies. Que os vais desorientados ahí abajo, mirad. ¿Qué? ¿Qué?